Enero, mes de descuentos en nuestros locales. Para toda la gente que ve la duella, para todas nuestras clientas, promociones especiales durante todo este mes. Vamos a ir viendo toda una línea de alto verano para los días de mucho calor y también acompañan toda la línea de pilotos para los días de lluvia. Mostramos ahora toda la colección alto verano de nuestra casa. Isabel nos muestra un espolverino en seda fría con viscosa, manguitas cortas. Es una prenda ideal para acompañar y para usarlo con una remera básica bretel fino. Acompaña un palazo en seda fría, muy recomendado por nuestra casa. Lo bueno es que tiene elástico en la cintura. Tenemos colores y talles que es lo más importante. Una casaca en color negro, totalmente con flecos y encaje al costado. Una línea juvenil y muy fresca. Acompaña un palazo en seda fría, modelo a pata de elefante, que calza muy bien para una persona alta como la modelo. También son prendas cómodas. Estoy mostrando todo lo ideal que es para acompañar en sus vacaciones. Quiero decirles a todas nuestras clientas que tenemos toda la línea de Glazer con descuentos especiales. Ustedes saben que es una línea que usted puede usar los Glazer hasta el mes de marzo por nuestro clima. Este modelo es el negro, manguitas tres cuartos, con detalles de vivos en la parte del escote, con bolsillos. Debajo nos muestra una casaca importada con dibujos de animal print, ideal para los días que están un poco más fresco a la noche. Y también tenemos un palazo que acompaña en seda fría en color negro, elegí en esta ocasión. Son prendas muy finas y con detalles. Tenemos descuentos en todo lo que ustedes están viendo. La línea de remeras pintadas exclusivas de nuestra casa con descuentos especiales, talles y colores, como nos está mostrando la modelo. Los Capri, en este caso estampado, en gabardina con spandex. También tenemos talles, colores, detalles de cierre en la parte de abajo. Ideal para estar elegante, para tus vacaciones, para que estés siempre espléndida y luzcas nuestras prendas. Una remera, todas con brillo y detalles de bota en la parte del escote, en coral, que es un color que se impone en el verano. Acompaña un palazo en seda fría, distintos modelos, con la bota manga tipo elefante. Son prendas de calces perfectos y en todos los talles. Natalia está luciendo una remera en modal con detalle de flor en el escote, sin manga y con fruces en la parte de adelante. La pollera es estampada en seda fría viscosa, telas muy frescas con mucha caída y muy noble. Y para las fiestas también tenemos, durante todo este mes, las casacas con brillo. Ustedes pueden observar en la modelo, muy linda y modelos exclusivos. Todas bordadas, la parte de adelante. El pantalón es un crepe de seda, pantalón de vestir, que puedes usar para una reunión, una fiesta y después le das la utilidad necesaria. Otra propuesta para tu reunión, una casaca toda bordada en paillete y lentejuelas. Pueden observar la calidad, el diseño, muy lindo y muy ponible. Un pantalón en crepe de seda, palazo. Espero que les haya gustado todos estos modelos, distintos equipos para este alto verano. Y como siempre las esperamos para que nos visiten en nuestros locales de Galería San Martín. San Martín 6.67, locales 9 y 10, sector central y en peatonal Mendoza y Maipú. Como siempre quiero recordarles los descuentos especiales que tenemos para este mes. Y también ya comenzamos con nuestra liquidación de alto verano. Para que todas vengan a aprovechar y tengan una linda prenda de nuestra casa. Un saludo muy especial a todas nuestras clientas y un beso para toda la gente de La Huella.